Cualquier opinión, o información transmitida, refleja el punto de vista de las personas o la fuente citada, mas no el de este canal. Gabriel Soto, sismo, clima y más. Las nuevas predicciones de Moni Vidente. Moni Vidente impactó a sus admiradores tras compartir sus mejores predicciones respecto a la situación de Gabriel Soto, pero los dejó sin habla al mencionar lo que podría pasar en los próximos días en cuanto al clima y a un posible sismo. Todo sucedió en la ruleta esotérica de este martes en hoy, cuando Moni Vidente recordó que el pasado 22 de febrero hubo un terremoto de magnitud 7, 5 en Ecuador, en una zona fronteriza con Perú, y el temblor del pasado 21 en Japón. Además de mencionar que habrá un cambio de energías, Moni destacó que en los próximos días la Ciudad de México sufrirá un sismo de 6, 1 o 6 grados, pero recalcó que solo será un susto. En cuanto a los espectáculos, la astróloga destacó que los problemas entre Gabriel Soto, Geraldine Bassan e Irina Baeva parecen un reality show ahora, por lo que mencionó que cada uno debe enfocarse en sus propios asuntos si no quieren terminar exponiendo sus asuntos más íntimos. Respecto a Maluma, Moni Vidente señaló que ahora que está trabajando en su nuevo disco con la participación de Madonna, podría desatarse un escándalo, ya que ella tuvo una visión en la que la también llamada Reina del Pop, tiene un romance con Lady Gaga. La cubana dijo que Madonna se va a reinventar, pues siempre se ha destacado por mantenerse vigente en la industria musical. Además, existe la posibilidad de que le deje su lugar a Lady Gaga, por lo que harían una colaboración. Volviendo a Maluma, Moni señaló que próximamente aparecerá como juez en un reality show de talla internacional, lo que significará un gran ascenso en su carrera. En cuanto al clima, la astróloga mencionó que las variaciones que presentaron los últimos días no son lo más alarmante, pues en costas de Acapulco, Guaymas, Veracruz y Progreso el mar se alejó entre 10 y 30 metros, lo que causó asombro y hasta preocupación entre los turistas. Aunque las mareas altas y bajas son un ciclo constante, los niveles alcanzados en los últimos días se sitúan en el límite de lo extremo, según detalló el jefe del Servicio Mareográfico Nacional, SMN, Jorge Zavala. Moni Vidente aseguró que esto sería indicio de un tsunami en Asia, pero mencionó que traerá cambios significativos para países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y México, por lo que las personas deben estar al pendiente de lo que pueda suceder. Suscríbete y activa la campanita para más videos.